Se fue con otro, la que vivo a amar Y a pesar de todo, la sigo buscando Uno, dos, tres, comenzamos Como que se volvió persona Esto es todo su poder La demencia, la demencia, la demencia Como otra persona, en el corazón Por siempre tuyo eres Mi cuerpo será, que el alma perdona Tanta soledad Va a ser lo que hacer Contaré que es amor, curaré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin me acabó La ilusión que inventé Y separa emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Que aprendí yo no sé Y hasta entonces te entiendo que vive el amor cuando acaba el placer Tú sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo Tú eres tu nombre del que llamo Puede que no seas tú Pensadilla ni amor Cada segundo, cada segundo Nosotros estamos preparados para llenarte de alegría Con nuestra música La demencia Producciones La mente maestra Quiero que sepas bien Si te he mentido o por qué No he miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Si eres mentido o te amarte Si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a mi corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Conquesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Todas las mentiras guardan mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierda más el tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Y la noche que me olvide jamás Desnúdate de a poco Y besame a lo loco Intenta en un momento que no tenga el final Adiccióname en tus brazos Y quédame en pedazos Arróganos el vino Amame una vez más No hay nada más difícil que decir adiós Porque sé muy bien y que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel funda Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y la noche que no olvide jamás Entrédame en tu pelo Y súbeme en tu fuego Y muérdeme en los labios No me tengas miedo Demórame esta noche Los besos que me sombran Y que mi propio nombre Y a la noche que no olvide jamás Y yo me vuelvo a enamorarte Y de cuidado Al envejar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas son Las abres Los sentimientos Los cuerpares Y cuando alguien pensaré Pienso que se los haré La demencia Yo me vuelvo a enamorar Porque mi guitarra sonar Una sonrisa le daré De bienvenida al amor Producciones La mente maestra Producciones La mente maestra La mente maestra Y yo me vuelvo a enamorarte Y de cuidado Al envejar mi corazón Sin esperar que alguien me ame La demencia De verdad Las puertas son Las abres Los sentimientos Los cuerpares Y cuando alguien se los haré Pienso que se los haré Siempre hayas confiado en ti Y a tu querer yo descubrí Que me engañabas Sin razón Pues yo te daba Todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Cómo tú Ya caer en la traición Habiendo tantas opciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Según el gran amor Que vivíamos por años Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Me demoró mi gran amor Hay que dolor Mi gran amor Me demoró mi gran amor Me demoró mi gran amor Me demoró mi gran amor Hay que dolor La demencia Mi gran amor Y me demoró mi gran amor Sen, la revolución Producciones, la mente maestra La demencia Sigo como yo, la que vivo a amar Y a pesar de todo, la sigo buscando Salgo cada noche a ver las estrellas Y después me sueño, conjunto con ella Cuantas veces, olvidarme de ti Pero corazón, no puedo ser feliz Mi amor por pasión, olvidaste mi amor Pensaste que era toda tu luz en ti Y ya tuve, y ya tuve Oye La Máquina La Demencia Solo en mi habitación Viste, me encontraba yo Su amor Su voz Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más Y miro hacia atrás Y una lágrima más Y una lágrima más Y una lágrima más Somos potencia musical Somos potencia musical Y cuantas lágrima más Y cuantas lágrima más Súbete, súbete, súbete La Máquina Oye La Demencia La Demencia Estás disfrutando el estilo de DJ DJ Rafael González La Mente Maestra DJ Daime La Jefa La Demencia Si te hablan de amor Tú a mí di que no Yo solo me quiero ir a mí Que aunque ya no estoy A tu lado amor Tú naciste para mí En tu corazón Solo mando yo Yo soy el que te domina Y more vuelve a mí Porque yo sin ti Linda no quiero una vida Para qué quiero vivir Si no estás conmigo amor Por si no estás aquí Yo soy preso del dolor Vuelve a mí mi amor Mami vuelve a mí Dame tu calor Quiero ser de ti Están disfrutando de la Menteca más espectacular del momento La Máquina La Demencia Esto es Roma Y no quiebra Así que vete con tu guerra Para otro lado Competencia Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sobre 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 Papá Aquel que un grupo a mi lugar La Demencia Ya se enteró Que en algún tiempo Fuiste tú Mi gran amor Tú le contaste Sobre nuestra relación Tú le dijiste Que algo hubo entre los dos Por Dios Ya no le cuentes más Y tal o bien Tú solo puedes provocar Que siempre se lo Si no puedas ocultar Que a pesar de todo Todavía me amas Que al igual que a mí Aún te ardera llama Del amor Que en algún tiempo Nos llevó Si de verdad Lo quieres tanto Ya no le cuentes Nada de lo que ha pasado Supuestamente Vives muy bien a tu lado Te pido no me llames Si tú lo quieres tanto Si de verdad Lo quieres tanto No digas nada Nuestro caso está cerrado Dime tu vida ¿Para qué hablar del pasado? Ya no tiene sentido Que le sigas contando Si de verdad Lo quieres tanto No me llames A la niña En alto nivel En profesionalismo Está mezclando DJ Rafael González DJ Like Me La jefa Producciones La mente maestra La mente maestra Se acabó Nuestro amor Llegó a su fin Desde hoy Y se acabó Como me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé La demencia Nuestro amor Sin ser bonito Jamás pensé Que el día terminara Nuestro amor Nuestro amor Se sumó Para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras Sin engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras Sin engaños Prometiste amor eterno Para siempre Y nada se cumplió Y para la competencia Prepárense Porque ha llegado su fin Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin confeder Que hay una daga Intenerada Aquí en mi pecho ¿En cuál está hecho? Sé que no merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo De tu llanto Queriéndote tanto La demencia Ay, te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo, mi amor En la calle En la esquina En tu casa Se escucha La demencia Somos Potencia musical Demencia Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo Te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir Sin ti Y pongo cubierto De más En nuestra mesa Cada día Si me olvida Que no estás Mi mente niega Esa verdad Igual que a mí Que me has dado Por llegar A contar la casa Y en tu cuarto Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Media vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Espérate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos Criendo Si nos seguimos Amando No dejamos Que la nueva Orgullo Y volvemos A dormir Juntitos Ay como antes A dormir Juntitos Abrazaditos A dormir Juntitos Ay bien Juntitos Y borrar Lo que empaña Nuestro amor La demencia La demencia Y es que te extraño En una casa Llega Dicen que vive Un fantasma Que era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevó Y no solo en esa casa Mis amigos La quiero amar Porque dicen Que si vivo Que el recuerdo De ella Me va a matar La gente La hermana En el jardín Veo su cara Junto a la casa Oro su voz Miró su fotografía Y mi corazón Y mi corazón Se partiendo Enamorado De un fantasma Noche y razón Que veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me verá Me verá DJ Rafael González La mente Maestra Me verá DJ Like Me La jefa La mente La mente Maestra La mente La mente Era luz En la casa La flor más bella Desde aquí La de vencia Siempre juramos Amarnos Sin saber Que iba a morir Vivo solo En esa casa Y mis amigos La querés Mar Porque dicen Que si vivo Ahí El recuerdo De ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Oro su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado De un fantasma Noche y razón Que veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Espérame en el cielo La máquina Algún día Estaremos juntos En el jardín En el jardín Veo su cara Junto a la casa Oro su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se partiendo En el jardín 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 Noche y razón Me veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Me esperará Me esperará Si 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 Gracias por ver el video.